Quiero dar en el clavo el cráneo y que usen el mío de tiro al blanco, sobre todo si han estado al lado mío Siempre algo suena extraño, sí, siempre hay algo que entender y lo adquirir y otros nos van unidos Hay una euforia antes de entender algo, una neurona saltona le prende fuego al establo Pensaba que lo era todo, pero de algún modo el calco de una idea que se pasó a tus aballos y esos demás espacios Cierra mi rica fuerte entre medio del asfalto, con la ayuda muda de tu experiencia y tus pasos Al caso, no hay ejemplo más claro de todo lo que sabí, pensaba y que venía contigo de regalo En plan, de nada, aprendimos lo que es ser manipulado por estándar, elaborado por vagos o al nuevo esclavo Y cualquier versión local de sueño americano, donde vende el hambre con valor agregado Ay, y el corazón de fuego te he contrapasado Y el corazón de fuego te he contrapasado Esto no se acaba aún, pero la vida es corta y son 12 años allá de no entregar la torta Con profesor metiéndose a un estrés de matadero, cobra mínimo con despidos que a inicio de cada año sobran Hypocresía de educarnos pa' los mercados, el tiempo donde todo está siendo cuestionado Es bueno si no entiendo pa' los lerdos que han estado, gozando del trabajo y la ignorancia de su esclavo Insisto y luego pienso en vípera de que otra vez, filosofía de estirpe, ideología de burgué Repartía la atmósfera a cada fin de mes, hace hasta el más precario olvidar lo que es Existo y luego pienso en vípera de que otra vez, filosofía de estirpe, ideología de burgué Repartía la atmósfera a cada fin de mes, pa' que descartemos la posibilidad de vencer Yo no sabía caminar y bueno, ahora me enseño a volar por lo menos Tirando manchas a mi ancha hasta de correr al turno de nuevo Me hundo hasta el cuello en la miel que tenía escondida mi ego Porque no puedo hacer lo que me hace ser yo mismo Me pregunté a un recreo entrando otro día a otro ciclo La amargura de dura, perdadeciendo niño Me respondió y forjó armadura pa' unos cabros chicos raros Que al fondo de la sala meten ruido, rayan cuadernos, libros Los dijeros torrantes, después espíritu crítico Todo pa' justificar, seleccionar a lo más cínico Insisto y luego pienso en vípera de que otra vez, filosofía de estirpe, ideología de burgué Repartía la atmósfera a cada fin de mes, hace hasta el más precario olvidar lo que es Ay, y el corazón de fuego te he contrapasado Y el corazón de fuego te he contrapasado Oh, 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 oh Gracias por ver el video.